Hola, bienvenida a mi canal. Yo soy Mónica Salvador y estoy encantada de verte por aquí. Te voy a contar qué hago aquí, no sin antes hacerte una pequeña confesión. Llevo 7 años impartiendo formación y conferencias y aún así me ha costado muchísimo ponerme delante de la cámara. Ahora ya di el paso y quiero transmitirte todo lo que he aprendido durante estos años. En mi canal voy a hablarte de marca personal, ventas, marketing y por supuesto de desarrollo personal, ya que el crecimiento profesional implica también un crecimiento personal. Si te gusta lo que encuentras en mis vídeos te voy a pedir que te suscribas y que le dejas la campanita y si quieres que pueda ayudar a otras personas que lo compartas también. Si quieres que haga vídeos sobre algún tema concreto que tenga que ver con mi canal no dudes en dejármelo en los comentarios. Estaré encantada de hacerlo. De nuevo, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.